Muy buenos días para todos hoy nuevamente. A continuación el señor gobernador de Norte de Santander, el doctor Silvano Serrano Guerrero, estará dando declaraciones a medios posterior a esta entrega de ayudas humanitarias. Bueno, nuevamente saludarlos y agradecerles a cada uno de ustedes su presencia y su disposición por acompañar todas las actividades que se realizan desde la gobernación de Norte de Santander. Hoy hemos desarrollado una jornada para hacer entrega formal a cada uno de los 39 alcaldes del Departamento Norte de Santander, una gestión que se realizó ante la Federación de Departamentos a través de su director ejecutivo, el doctor Didier Tavera, y su anterior presidente, el doctor Nicolás García. Son dos mil quinientos kits de ayuda que tienen precisamente como propósito solventar las dificultades a los afectados por la ola invernal del año anterior y se entregan precisamente en este momento. Son dos mil quinientos kits alimentarios, dos mil quinientos kits de acero, dos mil quinientos kits de cocina. Toda esta tarea complementa precisamente la gestión que se realizó el año anterior y que pudimos mencionar en la entrega de ayudas hace un momento que tiene que ver precisamente con obras de mitigación de gestión del riesgo por más de cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos. Obras que se gestionaron ante la unidad nacional de gestión del riesgo en una tarea conjunta con los señores alcaldes municipales, una tarea que se hizo con el gobierno nacional. Simplemente referencio dos obras de gran magnitud para el área metropolitana, una de ellas el que tiene que ver con la construcción del canal Juana Paula en municipio de Los Patios que resuelve un problema de años precisamente de inundación de esta quebrada y que afectaba de manera permanente cuando la lluvia arreciaba. Esta es una obra que precisamente se hace en coordinación con la unidad nacional de gestión del riesgo y con una coordinación directa con la alcaldía municipal de Los Patios y de la misma manera la continuidad de la construcción del canal Bogotá. Esta es una obra emblemática también y que permite precisamente resolver un problema de inundaciones cuando llegan la ola invernal a nuestra ciudad. Así como estas obras se han venido trabajando en diferentes municipios y suman inversiones por valor de cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos. La más reciente tiene que ver con unas obras de mitigación, la construcción de unos muros en el municipio de Ocaña. Y el año anterior se logró a través de una gestión mantener de manera permanente maquinaria amarilla en las vías secundarias de Norte de Santander. Esperamos nosotros en los próximos días tener buenas noticias también en ese tema con la unidad de gestión del riesgo. Todo esto sumado a lo que fue la entrega de ayuda humanitaria el año anterior por alrededor de los cuatro mil seiscientos kits de cocina, de alimentos, de aseo, frazadas, soldillos, colchonetas, más de seiscientos mil bloques, más de dieciséis mil bultos de cemento, sin tanques, manguera y la construcción de gaviones que permitan precisamente atender todas estas situaciones. Situaciones que cuando llega la ola invernal pues afectan a los nortes santandereanos. De la misma manera quiero aprovechar este momento para informar a los medios de comunicación y a la comunidad de Norte de Santander. Varias situaciones. Una de ellas tiene que ver con la tarea que se viene haciendo a fin de lograr que se apruebe la planta docente en Norte de Santander. Ustedes han evidenciado que en diferentes municipios se ha presentado una normal situación con los padres de familia que reclaman la presencia de maestros en cada una de sus instituciones educativas. Obedece a que a pesar de que se presentó en su debido momento la solicitud de aprobación de planta de personal, aún el Ministerio de Educación no autoriza dicha planta y eso es lo que permite precisamente que podamos desarrollar todo el proceso ordinario que tiene prevista la ley y el mismo ministerio a fin de poder nombrar los maestros necesarios en cada una de las instituciones. Siempre quedaremos pendientes porque en materia de docentes siempre va a haber una deficiencia grande. Esta es una tarea también que estamos haciendo con el sindicato de Asinor, una tarea conjunta, un trabajo coordinado con ellos precisamente quienes ayudan de alguna manera a hacer gestión también en Bogotá y presión para que se puedan dar estas tareas. De igual manera, frente al tema del concurso de docentes del ocho ochenta y dos, hemos expuesto las razones necesarias por las cuales este concurso debe tener un enfoque diferencial para que los maestros de primaria precisamente que van a en el concurso de primaria del ocho ochenta y dos, puedan inscribirse estos maestros tanto al concurso general que va a haber como al concurso del ocho ochenta y dos y puedan tener esa oportunidad. ¿Qué es lo que hemos solicitado? Que los dos concursos o las dos convocatorias se hagan en días diferentes, con tiempos diferentes, a fin de que los maestros tengan la opción de poder presentarse. De la misma manera, es importante mencionar que en el transcurso de esta semana, tal vez jueves o viernes, ahora le voy a dar la palabra al señor secretario, vamos a poner en la plataforma de selección de maestros que tiene el ministerio, cerca de cuántas plazas, idiomas? Sí, sesenta plazas que se van a salir a convocatoria, de tal manera que todos los que estén interesados pues saben el procedimiento a través del sistema, del sistema maestro, que permitirá que esta selección de maestros se haga de manera transparente y podamos asignar rápidamente esos docentes a las instituciones educativas y proceder a hacer los nombramientos. Sé que este fin de semana hice, firmé cerca de cuarenta nombramientos de docentes para las instituciones educativas, esta es una tarea que hay que hacer permanentemente porque ustedes saben todas las dificultades que tiene nuestra geografía, todas las dificultades que tiene precisamente la prestación del servicio educativo en Norte de Santander. Queríamos comentarle eso, no sé si el secretario de educación tiene alguna especificidad para comentar. No simplemente agregar a las palabras del señor gobernador que el pasado fin de semana terminamos de realizar los ajustes al estudio de planta, lo que nos arrojó en total unas necesidades por doscientas cuarenta y tres necesidades que están en los diferentes instituciones educativas del departamento. Cienso setenta y cuatrocientos setenta y cuatrocientos setenta y cuatrocientos setenta y ocho corresponden a docentes de aula, treinta y un orientadores y treinta y cuatro coordinadores. Esperamos el próximo treinta y uno que tenemos la siguiente reunión en la mesa de trabajo que mantenemos con el ministerio avanzar en la aprobación de esta planta, señor gobernador. Bueno, es muy importante enviar un mensaje a los padres de familia para que tengamos paciencia en y entendimiento en precisamente en el horizonte de que de parte de la gobernación estamos haciendo lo que nos corresponde para que se nos pueda aprobar esa planta de docentes con base en el estudio técnico. Hay una problemática que es desde hace muchos años y que insistimos de manera permanente al Ministerio de Educación y es la deficiencia que tiene nuestras instituciones educativas en materia de administrativos. Todas las instituciones educativas de Norte de Santander carecen del personal suficiente para atender todas las actividades administrativas. Y hablamos de celadores, hablamos precisamente de porteros, hablamos de secretarias, de psicoorientadoras, hablamos de técnicos, es decir, todo el equipo administrativo que requieren nuestras instituciones educativas. Desafortunadamente, cualquier nombramiento en la planta de docentes y administrativos del sector educación depende del nivel central. Nosotros perdimos hace muchos años, a pesar de que la constitución y la ley dice que la educación está descentralizada, todo está sometido a la aprobación previa de parte del Ministerio de Educación. Queríamos entregar esta información y adicionalmente dos temas. Uno, hoy queremos enviar un mensaje de compromiso de toda la sociedad norte santandereana con la Agenda Verde de Norte de Santander. Nuestro programa de la siembra de un millón de árboles que avanza de manera importante. Vamos a llegar este año a más de 500 mil y seguramente que vamos a posibilitar para que terminada nuestra administración podamos cumplir a cabalidad con ese millón de árboles sembrados que contribuirá de manera fundamental en la preservación de los recursos naturales. Hoy es un día muy especial para enviar un mensaje de compromiso de todos como humanidad, preservar los recursos naturales, pero fundamentalmente el preciado líquido, el agua, que es vida, es una garantía de supervivencia, es una garantía de vida a toda la humanidad. Por eso hoy debemos todos tener en nuestro corazón una gota de agua para que sea símbolo precisamente de ese compromiso. La Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico están comprometidos hoy en hacer esa sensibilización y esa tarea con cada uno de los nortes santandereanos. Y quiero aprovechar para enviar un mensaje y entregar una información. En el municipio del Tarra, en los últimos días, se ha presentado una situación de alteración del orden público, en donde personas en condición de migrantes han pretendido tomarse las instalaciones de la base militar. Nuestro ejército nacional, utilizando precisamente todos los protocolos, nuestra Policía Nacional, utilizando todos los protocolos establecidos en la ley, ha contenido esta situación. En los últimos días, se ha alterado el orden público, desafortunadamente, los resultados de esta situación, de esta posible asonada contra la base militar, ha dejado a una persona fallecida y varias personas heridas, varios miembros del Ejército Nacional también afectados en su integridad. Hemos venido coordinando de manera directa con la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña, con la Personería Municipal, con la Iglesia Católica y con la MAD-OEA, para buscar caminos de diálogo y de persuasión para que se distensionen esta situación en el municipio del Tarra. Acompañamos al señor alcalde durante todo este fin de semana de manera permanente y coordinada, precisamente, estando al tanto en Consejos de Seguridad, en coordinación con, precisamente, con el Ministerio Público, a fin de poder atender esta situación. Eso es lo que hasta el día de hoy podemos entregar frente a esta información. Y, adicionalmente, hemos coordinado con Migración Colombia un proceso de control migratorio en ese municipio, a fin de poder, precisamente, ejercer los controles migratorios necesarios, aplicar, precisamente, las sanciones que se puedan presentar. Y, debemos recordar que cualquier persona en condición de migrante que transgreda las normas de nuestro país, pues, se verá abocado, precisamente, a las sanciones establecidas. Y, adicionalmente, perderá todos los derechos que están establecidos en el Estatuto Migratorio que recientemente fue lanzado y que avanza en su implementación. ¿Y por qué no se hace de una vez de deportarlo? Precisamente, la tarea que se está realizando por parte de las autoridades es la identificación. Ustedes saben que, en este caso, hay unos protocolos que hay que seguir. Eso es lo que se ha venido haciendo. Y la identificación por parte de la autoridad migratoria, con quien ya se está coordinando, tanto la regional como con la nacional. Señor gobernador, a raíz de lo que ha sucedido en el TARRA, ¿se van a tomar medidas correctivas o de prevención? Sí, efectivamente, este es un tema que ha sido revisado, no solo en los consejos municipales de seguridad, sino en el departamental. Esta es una situación que es de, digamos, riesgo para el departamento. Y con la autoridad migratoria, hace unos 15 días que estuvo aquí el señor director de migración, precisamente se estableció una agenda de trabajo en todo el departamento para poder avanzar en ese control migratorio, no solamente en el TARRA, en la región del Catatumbo, en Tibú, sino en el área metropolitana de Cúcuta. El comandante de la segunda división del ejército precisamente denunciaba que eran ciudadanos extranjeros los que estaban agrediendo a la fuerza pública y haciendo esa sonada. Entonces, se va a hacer, aparte del control que se está haciendo, ¿qué medidas más se van a tomar? Bueno, no, lo primero que necesitamos es restablecer el orden público, afortunadamente en estas últimas 24 horas ha estado en normalidad. La Defensoría del Pueblo con la Personería y la OEA ha estado en un diálogo con estas personas, buscando precisamente distensionar y persuadir frente a esta situación que se está presentando. Y lo que hemos dicho, y es el control migratorio frente a la población venezolana, que efectivamente es lo que se ha mencionado por parte de las autoridades. Gobernador, se reactiva la apuesta del café, que es una región productiva, y en su eslogan lo ha dicho cuando inició su gobierno, ¿cuál es el elemento que tiene prevista de desarrollar en el TARRA? Gracias, Fabio. Sí, nos había olvidado comentar este tema que es muy importante. Están todos cordialmente invitados. Heide, por favor, coordine para poder disponer de la logística necesaria y que los medios de comunicación nos acompañen el día jueves. En el municipio Cuna del Café, en Colombia, el municipio de Salazar de Las Palmas. Vamos a tener dos eventos muy importantes. El primero de ellos, el lanzamiento de la Feria de Cafés Especiales de Norte de Santander. Y adicionalmente, haremos la presentación del proyecto Bandera de la Administración, que tiene que ver precisamente con la recuperación de esa tradición cafetera que tiene el departamento, que estamos coordinando estas dos actividades con la Federación de Cafeteros de Colombia. Estará acompañándonos el director nacional de la Federación de Cafeteros y estará acompañándonos también Juan Valdés, ahí en el municipio de Salazar de Las Palmas, precisamente para poder acompañar estos dos eventos que son muy importantes. Con la Cámara de Comercio, con los gremios, con la Regional de la Federación de Cafeteros del departamento, en una coordinación adecuada, vamos a hacer el lanzamiento en Salazar de Las Palmas, y allí también estaremos presentando precisamente nuestro compromiso en lo que será la terminación este año, porque así lo espero, de la pavimentación entre Cornejo y Salazar de Las Palmas. Ese es un compromiso que tenemos. En los próximos días vamos a lanzar la licitación que nos va a permitir terminar la pavimentación entre Puente Gómez y Salazar, y nos quedan pendientes tal vez dos o tres ventanas que también están asignados ya los recursos. De esta manera que tenemos la plena certeza de que entre Cornejo y Salazar quedará completamente pavimentada la vía, y eso permitirá, junto con unas obras de turismo que realizaremos en Salazar de Las Palmas, junto con todo el atractivo que tiene que ver con el tema del turismo religioso, que Salazar de Las Palmas se proyecte también, como otros municipios del departamento, como una joya de turismo en materia religiosa, en materia de café, en materia de avistamiento de aves. Este jueves están todos cordialmente invitados a degustar una buena taza de café norte santandereano, y adicionalmente cafés especiales que estará realizándose en los primeros días del mes de abril. No todos los días vamos a tener la posibilidad de tener el presidente nacional de la Federación de Cafeteros de Colombia en Salazar de Las Palmas, y es un reconocimiento a Salazar. Yo creo que esto no lo podemos perder. Así como Norte de Santander fue cuna de la independencia, hicimos un reconocimiento a nivel nacional, pues precisamente eso es lo que queremos hacer con Salazar de Las Palmas este jueves. ¿Gobernador, se tiene previsto ya la inversión que se le va a realizar a la vía a Salazar? Sí, son más de 29 mil millones de pesos adicionales por parte de la gobernación. Adicionalmente a eso, hemos logrado firmar un convenio con el INVIAS por 70 mil millones de pesos, que nos va a permitir atender unos tramos de la vía entre Salazar, Arboledas y hasta Cucutilla. Algunos tramos. Y hago la claridad porque, pues es importante mencionarlo, que no es toda la vía. Esta es una gestión que se ha hecho con los parlamentarios de Norte de Santander y que precisamente permite que esta vía y estos pueblos de Occidente vayan consolidando todo lo que tiene que ver con la infraestructura vial para la conectividad y para la competitividad. Ya lo enviamos, ¿no? Ya lo entregamos. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, no está el secretario que, entre otras cosas, presentó su renuncia y el día de hoy, tal vez, o el día de mañana, se estará posesionando el nuevo secretario de Tránsito del departamento, pero sí está el exsecretario que además tiene mucha experiencia. De pronto le toca a Diomar volver a la Secretaría de Tránsito. Bueno, no, mencionar simplemente dos temas. Con la Secretaría de Tránsito, y lo menciono porque Diomar está acá, es necesario que con los alcaldes, con los medios de comunicación, continuemos con esa tarea de educación vial y el respeto por la vida del ciclista. Hay unas normas que todos conocemos, pero que a veces cuando estamos en condición de conductores las pasamos por alto y es muy importante respetarlas. Y de igual manera, lo que usted menciona tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de quienes están al volante, no sólo para evitar rotundamente conducir en estado de alicoramiento o en cualquier otra condición que permita su perturbación y causar estas afectaciones. Recuerden que también en este fin de semana ocurrió un hecho similar en la vía entre Sardinata y El Zulia, que también condujo y produjo varias afectaciones a la vida de los ciudadanos. Y de la misma manera, también se presenta esta situación en el área metropolitana de manera recurrente. Muchas gracias a todos.